Lula Que salen de noche, que alumbra sus pasos y ves por donde anda Alumbra bien su camino y que no tropiece es lo que deseo Han pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras lloviva Recuerdo que fue ella de mí Luna que sale de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música Luna que sale de noche, luna que ha pasado muchos años y aquí su recuerdo en mi pecho creciendo Rezando por ella yo vivo y juro que mientras lloviva Recuerdo que fue ella de mí Luna que sales de noche, luna que alumbras el mundo Ilumina su camino Música 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 Música